Cuando contamos lo de Marcos, después dijiste, y con Nacho también pasó algo. ¿Se acuerdan que Juli Poggio lo negó cuando estaban chapando en un boliche hace cuántos años? Juli Poggio dijo, ustedes lo pusieron en el ejército, Juli Poggio dijo, un evidente natural, dijo, no, yo soy la hermana de Nacho, eso nunca va a pasar. Y hoy Coti salió a decir que estaba... Pero Coti no dijo que le había pasado el chicle de boca en boca, ¿te acordás? Todo verso, cuando estoy acostumbrado a versearnos en la cara, mentirnos y pensamos que son unos boludos que no nos damos cuenta. ¿Sabés las Coti que vimos pasar? No, pero más allá de eso, hablamos de la información y el tiempo nos dio la razón. Ahora la escuchábamos a Coti, ¿viste? No, yo la quiero, pero la mentira la detectamos rápido. A mí, ¿sabes? Salvo la de Cintia, todas las cosas. No hay nada mejor en este medio. Y no sé. No hay nada mejor en este medio que el tiempo nos dé la razón. Nada. Y Coti hace mucho tiempo dijo, en LAM nunca mienten, y no, no mentimos. Y bueno, a raíz de todo esto... Exageramos a veces. Y a raíz de todo esto, no, pero a raíz de todo esto, ¿qué pasa? Si mentimos sin saber después, bueno, sin error. Bueno, el tema es el vínculo que te da con la Tora. Coti y la Tora, cuando salieron de la casa, estuvieron muy pegadas. Y hubo un tema que a la Tora yo sé de primera mano... Yo pensaba, que me disculpe, lo voy a decir ahora, que la Tora era medio tóxica. Para nada. Y que pensaba, claro. Pero tenía razón, al final. Porque ella lo sospechó desde el principio. Sí, pero bueno, de hecho estaba... Veo las sorrées de Coti en los ojos. Y Coti le dice que no, que no pasaba nada, que a ella no le gustaba, que era solo un juego dentro de la casa. Le pido disculpas a la Tora, tenías razón, estoy como... Pero lo ven como algo que... Aparte, la Tora está haciendo espectacular su trabajo en teléfono. Sí, está muy bien la Tora, sabés, me encanta. Me encanta, me encanta. Y la verdad, da muy buenas notas, sabe cómo contestar, no es condenada, no miente. Pero volviendo a Nacho, ti ven que puede durar en el tiempo. De las que mejor futuro tiene para mí, dentro de esa camada. Yo creo que no, porque empezó medio mal parido en el sentido de... Mal parido. Sí, le trajo mucho conflicto a Nacho. Coti, que en el conflicto se maneja como pez en el agua. Vamos a escuchar a esa mentirosa de Coti. A ver qué dice Coti Romero. O sea, a vos te sorprendió todo. No. ¿No? No. Pero pará, ni siquiera al principio cuando, viste, pasó lo del chicle ese que se pasaron, supuesta... Nada. ¿Por qué no te sorprendió? Porque alguna podría decir... Hazte la fama y échate a dormir. No me voy a acercar igual. No me voy a poner el poncho porque... Que yo sepa, o sea, la única relación que tuve fue con Alexis, que estaba soltero. Y no jodía a nadie, a ninguna relación. Las veces que me han querido tildar de esa manera, al final se terminaba confirmando que no era así. Así que no me voy a hacer cargo de eso. Y igual, o sea, a ver, yo en su momento lo dije. Nosotros no éramos amigas, pero sí yo la consideraba amigas y seguramente ella en su momento a mí me habrá considerado amiga también. Éramos compañeras. Pero no voy a salir a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. Pero ¿qué más quiere que haga? Yo le di la razón, pido disculpas si le dolió, si le molestó en algún momento, porque supongo que debe ser así. Pero no puedo hacer más nada. O sea, yo realmente me enamoré y no lo voy a ocultar. O sea, ya está. Es como, sí, me pasa que... ¿Estás enamorada? Sí. Sí, no, no. ¿Te lo dijiste o yo no te escuché todavía? No. ¿Estás enamorada, Coti? Y sí, a ver, para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir, lo voy a decir, no lo voy a ocultar más. O sea, sí, realmente me enamoré y no lo voy a seguir ocultando. Se dio así. O sea, antes no pasaba nada entre nosotros y de algún momento para otro empezamos a compartir un poco más de tiempo, de espacio, de todo, de sentimientos quizás también y pasó así. Bueno, pasó. Claro. Y estoy re contenta y re feliz porque haya pasado. Y hay otra cosa que siento que si en algún momento, no sé, se termina o nos dejamos de ver o... Está bien, yo le voy a desear lo mejor y lo re quiero, como hice con mi relación pasada y ya está. Pero siento que quiero disfrutar el labor al momento. Siento que no le estás haciendo mal a nadie, que se empezaron a preguntar, se enamoraron. Calculo que si decís, estoy enamorada, cuando uno dice te amo, recibe una respuesta. No, pero te amo es muy fuerte. O sea, el enamoramiento no es lo mismo que amar. Que el amor. Con Conti yo no tengo relación, no tengo una relación con alguien que dos semanas antes me dijo públicamente que era la mejor, que me quería que era la amiga y que después se haga la vida. El tema después es cómo transmite. Pero bueno, eso es mambo de cada uno. Que eso no cambia, o sea, yo la quería y es más, todavía la quiero, ¿entendés? Que no haya una relación no significa que se haya terminado el amor, pero uno cuando empieza a sentir algo por alguien más, hay veces que no lo puede frenar, ¿entendés? No es que yo pueda decir, bueno, listo, sí puedo decidir no hacerlo, pero también había sufrido, yo sufrí un montón y es como que en un momento dije, bueno, por fin conozco a alguien que me trata bien, que es buena gente, porque, o sea, todos saben que Nacho es increíble, es re buena persona y todo. Y también me permití sentir, ¿entendés? Dije, bueno, y ojalá que lo entiendan, dije, yo también entendía que podía pasar lo contrario, que es lo que pasó, pero pensé que capaz, bueno, decían, cada uno hizo su vida también, o sea, ella también ya había salido con alguien, no sé si está saliendo ahora, pero en su momento... Ahora está soltera, pero sí, es verdad, sí, había sido un posteo y todo. Entonces dije, bueno, capaz por ese lado me entiende y después también dije, bueno, si no me entiende no pasa nada, porque es normal, suele pasar eso generalmente y está bien. Yo no digo que me comporté bien, para mí también me comporté mal, pero bueno, elegí ser egoísta. ¿Es el hecho que dice todo esto? No, él no es que se metan mucho en eso, es como que... Porque escucha las gracias. Él me enseña mucho, la verdad es que me enseñó un montón en este poco tiempo que estuvimos, yo se lo dije, me enseñaste un montón y eso lo agradezco, aprendo todos los días con él, o sea, tiene 21 años, pero es re contra maduro, re inteligente y más emocionalmente todavía y eso es lo que más me atrae por ahí de él y me enseñó que hay que soltar un montón de cosas, es como, bueno, no puedes controlar esto, listo, no quiero, te vas a hacer mal la sangre por eso. Le pido disculpas si le molestó en algún momento, de corazón y yo todavía la sigo queriendo, el cariño no se me va a ir por ella. ¿No te la cruzaste más? Sí, no es muy cruzada, me saluda bien, es que ella no es una mala persona, es re respetuosa y todo y eso me parece re bien. Profesional. Es educada, sí. Pero bueno, que, no sé, Dios acomodará las cosas como tiene que ser.